El extraordinario desempeño del turismo y el desarrollo del país como centro comercial que han motivado un crecimiento de doble dígito en el tráfico de pasajeros hace que sea impostergable la construcción de una nueva terminal adicional en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Según análisis de importantes firmas internacionales contratadas, las previsiones de tráfico aéreo indican que Aerodón puede alcanzar los 8.4 millones de pasajeros en 2030, lo que supera la capacidad actual de aproximadamente 6.5 millones de pasajeros. Por ello, la empresa concesionaria llevará a cabo una inversión inmediata, según los acuerdos con nosotros, de 16 millones de dólares en trabajos de mejoras en la terminal ya existente del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. De esta manera, se va a reflejar en el más breve plazo un aspecto más moderno y funcional del aeropuerto. Esta operación se completará en un periodo de 12 a 18 meses. Además, de manera inmediata, trabajará en el diseño que permitirá iniciar en el año 2025 la construcción de una nueva terminal en dicho aeropuerto que sumará una capacidad de 4 millones de pasajeros anuales. Esta obra tendrá un monto de inversión de 250 millones de dólares. La construcción de una nueva terminal en el año 2025 La construcción de una nueva terminal en el año 2025 La construcción de una nueva terminal en el año 2025